de la que hemos estado hablando ayer y también hoy. Y era la palabra que también estábamos buscando para completar un poco esta historia. Hemos escuchado al Consejo Escolar, a la doctora Murias, a uno de los gremios docentes y ahora ella. Señora, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, acá está la docente en cuestión. ¿Usted puede explicarnos qué pasó con su propio testimonio? Sí, cómo no. Voy a tratar de hacerlo breve y sintético. No sé si me va a salir porque estoy un poquito así como nerviosa. Mirá, yo fui por una licencia por un familiar. Mi hermana que en este momento está en cama, está con un cuadro aparentemente neurológico. No se sabe bien qué es porque justamente hay que descartarlo a través de varios profesionales, no uno solo. Está con síntomas así como muy pronunciados, debilidad muscular, todo lo que es cefaleas, vómitos, presión, mucha presión y dolor en la cabeza. La gente, ella es auxiliar en una escuela, es muy conocida, no es de faltar. Ella está siempre pensando en sus compañeras, en qué va a decir su compañera fulana, me encanta, no es una persona que se pida licencias por pedir. Y bueno, aparecen todos estos síntomas ya reiteradas veces, entonces estamos haciendo todo lo posible para que ya se hagan los estudios que correspondan. Yo cargo el certificado porque una de las cuestiones nuevas que ahora hay que hacer es que cuando vos te enfermas o tenés algo, hay que cargarse en un sistema, entonces tenés que entrar a una página, cargarte y demás. Bueno, llevo lo que corresponde, con la fecha que corresponde, el certificado por cinco días de reposo. Y el certificado estaba, me parece, a mi criterio, muy completo, no le faltaba nada, pero bueno, siempre hay como que le falta algo, ¿sí? Para la médica auditora siempre, sobre todo en las licencias que personalmente yo le he llevado. Es decir, que usted no es la primera vez, digamos, que tramita una licencia. No, 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 me ha pasado otras veces, como tantas otras personas, incluso que el docente está siempre como en riesgo también porque los chicos van resfriados, uno también se resfría, ¿viste? Estas cosas que hacen que, es más, una vez me pichicatearon adentro de un jardín, o sea, levanté 38 grados de temperatura, se tuvo que llamar a un servicio médico y de ahí me mandaron a mi casa, o sea, uno es un ser humano. Bueno, las cuestiones de salud a veces no hay que embromar porque justamente si alguien te dice, mirá, estoy con mucha presión en la cabeza, de repente tenés fotofobia, se te debilitan las piernas y demás, no podía subir a un auto. Entonces, mi hermana, ¿qué es lo que yo le expliqué a ella? Y en un momento, bueno, obviamente que se dio de que no quiso firmarme dos días y yo me fui y le dije, bueno, voy a ver si esto me lo resuelven por consejo escolar y haré un descargo, o sea, que me retiré del consultorio. Voy al consejo escolar, todo esto es así, ¿eh? Siempre, es como unir y venir de un médico al otro, de encontrarte, ¿viste? Con el, también en el consultorio de ella, porque hay fotos, a ver, los gremios han guardado fotos de este tema. No es que uno se puede enfermar tal día, a tal hora, y se tiene que encuadrar dentro del horario que ella atiende. A veces no nos coincide todo esto con ciertas afecciones, ¿no es cierto? Entonces me parece que hay que tener, en cierto modo, un mínimo de consideración, porque cada uno sabe también con qué, con qué, digamos, lidia, si dice la palabra, con qué lidiar atrás, ¿no? Sí, sí. Yo, por ejemplo, soy la mayor de esta única hermana que tengo, tenemos nuestros padres, mi papá, por ejemplo, está postrado, hay veces que hay que trasladarlo con mucha dificultad, o sea, tenemos todo lo que tiene cualquier ser humano también, cuando los padres están, ya, viste, un poco achacados, ¿no? Y ella decía que al certificado le faltaba una parte que dijera como que era un estrés. Sí, yo de palabra le había dicho yo a ella, pareciera como que el médico le dice, puede ser, aparte estuvo en una guardia, no atendida, puede ser un estrés, un cuadro de estrés, como no. Pero primero Analia le dijo, vamos a tratar de descartar lo orgánico, no te quedes con eso de que puede ser un estrés. O sea, mucha gente... Eso se lo refirió el médico de cabecera de su hermana. Claro, claro. Y entonces, ¿qué sucede? El labio, como llegó y todo, no lo quiero nombrar, pero es un doctor muy conocido de ella, que yo inclusive, cuando ayer ella me decía que le faltaba a este dato y demás, a ver, le digo, desde el sentido común, yo le rebatía esto a ella, desde el sentido común, primero hay que descartar algo orgánico y bueno, después se ve si es un estrés, que eso también lo determina otro profesional, de la psiquiatría, creo que más psiquiátrico que... Sí, sí. Ella aparentemente todo esto ha sido, es más, ha ido a trabajar en mal estado, las chicas de la escuela 26 estuvieron hablando conmigo, yo trabajo al lado. Su hermana es ordenanza, ¿verdad? Claro, sería... Un personal auxiliar. Auxiliar. No es de faltar, no, 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 es una persona de cepida. Yo entiendo que a veces hay un cierto, ¿no?, usufructuo de las licencias que por ahí no están bien, cada cual sabe y cada cual se hace responsable de eso, pero bueno, si ella considera que yo en algún momento le dije ciertas barbaridades, como ser preguntarle, porque tuvimos una discusión un poco, ¿no?, primero con la puerta cerrada, después ella abrió la puerta. ¿Usted le empujó la puerta? No, el tema fue así, en un momento, espérate que te termino de contar, yo voy al consejo, hago un descargo por escrito, era muy temprano. ¿Había alguien en el consejo? En ese horario no, pero después llegaron y a mí personalmente me atendieron, a mí personalmente me atendieron varias personas del consejo. ¿Qué hora era, señora? Mira, yo no recuerdo el horario, pero yo fui y vine porque hice fotocopias, o sea, yo trato siempre de... ¿Pero en un horario donde el personal del consejo escolar debería haber estado? No sé los horarios de ellos, no sé los horarios de ellos, la verdad que no sabría decir si es a las 8, sé que la chica que estaba se comunicó, y yo en un interín que hago la nota que pude hacer contando lo que me pasó, y sobre todo de la negación a no firmar la licencia, yo, bueno, me fui a hacer una fotocopia, un mandado, vuelvo, y digo, bueno, yo voy de nuevo al consultorio, porque a ver, mediante el diálogo pensaba yo entre mí, vuelvo, a lo mejor ella recapacita, lo que vio que además fui al consejo escolar, y bueno, por ahí me dice, bueno, está bien, por ahora te lo firmo, qué sé yo, yo me hice toda esa idea de volver a plantear el tema y hablarlo. Y bueno, en un momento, ya te digo, se dio una discusión porque ella llama sin decirme, sin tener la amabilidad de decirme, a ver, mirá, Vanina, voy a llamar a mi auditor o a quien sea, no sé, porque nunca supe con quién hablaba, y a quien me pareció de una manera muy soberbia y muy de que se estaba comunicando con alguien, ¿sí? Como que esa impresión de que allá arriba, a ver, ¿con quién está hablando? Y bueno, cuando ella iba explicando eso, bueno, yo le iba rebatiendo esto de la cuestión, psicológica y demás, a mí me interesaría más saber como familiar de una persona que está teniendo estos síntomas si no hay alguna otra cosa un poco más complicada o más compleja y que necesite urgente tratamiento, ¿no? Porque uno a veces se confía, como te decía, pero bueno. Entonces, sí, hubo una discusión, ¿viste? Por la cual yo en un momento me le planto y le digo, no, no, no me voy a ir, tranquilamente me crucé de pierna, me senté, y dije, no, me voy a ir hasta que vos me firmes la licencia. Entonces ella ahí abrió la puerta del consultorio, me pidió que me retirara, pero, a ver, yo ya estaba como una especie, ¿viste?, de angústica. ¿Usted la insultó? Para nada, para nada. ¿La empujó? Yo no tuve contacto físico con ella, para nada, Danilo, ¿no? Hubo contacto físico. ¿Y en la puerta qué pasó? Bueno, ahora te cuento. Resulta que en ese momento, sí, yo fui un poco, digamos, reconozco que por ahí le dije algunas verdades y algunas cuestiones que la mayoría de los docentes querrían decirle, y yo me animé. Si ella considera que es una barbaridad o un insulto decirle, bueno, a ver, levantate de tu silla y aplica el reglamento, como vos decís, que lo querés encuadrar en todo, y hace una visita domiciliaria, y eso le pareció un insulto, una barbaridad o demás. Bueno, lo lamento, lo lamento por su subjetividad, su modo de interpretar y su modo de entender. ¿Entendés? Si a ella le parece una barbaridad, que yo en algún momento les he dicho a ver cómo puede ser que haya gente a la cual, todos estamos enterados que se fue a Miami, que se fue a Aruba, que se fue a Cuba, se sacaron la foto con la palmera y les pasas licencia, ¿qué artículos le pasas? Que se sacaban la foto con las palmeras de los maestros y las difundían. Sí, 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 en un momento. Sí, sí, sí. ¿Quién? No, no voy a dar nombres ni nada, no, no. Pero todos sabemos. Eso es lo que... El tema es que los docentes nos tenemos que acostumbrar también a dejar todo asentado por escrito. Hay que dejar asentadas estas cosas. No es el rumor de palabra, de pasillo, ¿no? La palabra se la lleva al viento. Cuando uno se siente incómodo o vulnerado en su derecho o quiere reclamar algo, alguna inquietud, hay que dejarla por escrita sentada. ¿Qué es lo que yo hice primero? A ver, porque todo el mundo habla de forcejeos, de piñas, no, no hubo nada de eso. Yo primero fui y hice un descargo. No me encontré con el personal, porque en ese momento no había llegado. Me vuelvo, vuelvo al consultorio para ver si podía volver a remediar la situación. La discusión sí estuvo y ya no se quedó atrás, porque hoy estaba con la voz muy quebrada, así, y yo no le voy a creer eso. A lo mejor está mal, pero como estoy mal yo, como está mal mi familia, como está mal mi papá, que nunca le di que hablar, ¿entendés? Mi hermana que me dice, esto es culpa mía, porque al final yo me siento mal, viste que yo te dije, te tiene bronca vos, y a mí no... A ver, mi hermana siente miedo. ¿Usted ya había tenido un problema con ella? Porque ella dijo que había publicado fotos de sus hijos en Facebook. No, no, para nada, para nada. Yo no conozco, no sé si tiene hijas, mujeres, que tiene varones, que edad, ni los nombres, ni los apellidos. Para nada, para nada. Y que usted, ella en algún momento, le iba a iniciar una acción legal, y como usted después se retractó de lo que había ocurrido, ella desistió de esa acción. Lo dijo esta mañana, señora. Sí, lo que a mí me pasó una vez con ella, de lo que yo recuerdo, fue, por ejemplo, viste que uno a veces, bueno, postean un face, hace como una especie, ¿no? Todo el mundo, es un combo de emociones el face, ¿no? De cosas lindas, de cosas feas. En un momento, mi hermana, con mi sobrino, pero esto fue hace un par de años atrás, mi hermana y mi sobrino estuvieron con un cuadro también de fiebre, fueron a verla, y lo les quiso firmar un día. Entonces, imagínate que yo, como que cuento, ¿no?, el suceso. Ella debe haberle llegado. Cuando me lo dice a puerta cerrada en un consultorio, yo le pedí las debidas disculpas. Ella sabe que tiene mis disculpas de eso. Pero todo el tiempo, todo el tiempo me hace recordar... ¿Pero qué pasó con la puerta? Porque ella se sintió intimidada y ella llamaba a la policía. El tema es que, a ver, ella en un momento me pide cuando yo le digo, bueno, me voy a quedar... O mejor dicho, no ella, sino una persona que estaba ahí llamaba a la policía. O sea, que algo pasó en el interior, señora. No, no, no. La que llamó delante mío fue ella. Pero el forcejeo con la puerta fue porque ella traba la puerta, nos privó legítimamente a todos de salir, les dijo a todos que se tenían que quedar hasta que viniera la policía. En un momento, a ver, yo estaba tranquila. Yo no sé a ella qué se le cruzó por la cabeza. Yo trato de entenderla, ¿eh? No es que no me ponga en el lugar del otro. Porque todo el mundo piensa en su seguridad, en su integridad física. No sé qué se le cruzó. Pero un momento me pide que me retire. Y cuando yo, más o menos, por la gente que estaba ahí, había dos colegas que me decían, Vani, bueno, calmate, para terminar con una discusión que no tenía ya sentido. Además, yo ya había hecho mi descargo, lo había presentado. Entonces yo decido irme. Y me encuentro con ella frente a la puerta, con una trabita, con una cadena, que no la quería abrir. Yo le pedí por favor, y ya mientras como que llamaba a la policía, ¿viste? Oh, bueno, todo un socorro, no sé, me están matando. Y yo nunca tuve contacto con ella. En un momento le digo, ¿me podés abrir la puerta? Y como no, nos seguía diciendo que todos nos teníamos que quedar ahí, que todos iban a salir de testigo, habría cinco o seis personas. A ver, ¿qué es más violento? ¿Que una persona no te deje salir de un consultorio cuando querés salir? Entonces, claro, yo tengo un poquito de fuerza. Bueno, ahora creo que no sabía que la tenía, pero... Que sí, que no, que abro, que no abro la puerta. Yo abrí la puerta y ella quedó detrás de la puerta. Entonces, si un forcejeo. Si ella se ha golpeado con la puerta, se ha golpeado el pie, el brazo, la pared, no lo sé. Ella quedó en esa posición detrás de la puerta. Pero entonces sí hubo un forcejeo. ¿Con el forcejeo con la puerta? Sí. Sí, porque yo quería salir y ella no nos dejaba salir. Y acto seguido, o sea, toda la gente que estaba ahí dentro, tuvo que ir de alguna manera a declarar cuando estaban llevando una licencia por enfermedad, con alguna dolencia o con alguna patología, con algo, y estuvieron, ¿no? No sé si hasta las 11 de la mañana, algo de eso, me dijeron, con ella declarando. No sé, a ver, qué es lo que se le pudo haber cruzado a ella en la cabeza. No hubo ni trompada, ni forcejeo, ni nada. Sí hubo, como te digo, una discusión por una diferencia sobre esa licencia y ese certificado, donde yo le fundamenté en lo que no estaba de acuerdo, también lo hablé con la gente del consejo y también lo hice por escrito como corresponde y después el forcejeo fue porque no me dejaba salir quién es ella para prohibirme a mí que no pueda salir yo de un consultorio. A ver, y menos si no estoy... Y menos por una discusión, por una discusión que la puede tener cualquiera y en cualquier lugar, por una diferencia, ¿me entendés?, de conceptos o de que, bueno, por ahí yo defendí lo mío. A ver, yo sé cómo está mi hermana en este momento y le pedí que por favor se propinguara el domicilio que estaba puesto en el certificado, si quería constatar. En un momento también le dije, mira, a ver, ¿crees que llamemos al médico que está acá contigo a tu domicilio, que es quien lo atendió? Entonces me parece que hay otra cuestión de encoño conmigo, de una alevosía y una animosidad, que bueno, yo en su momento, por eso que del Facebook fue una pavada, yo en ningún momento nombré a nadie de su familia. En ningún momento. Pero sí defiendo la mía, porque, a ver, ella por ahí no tiene en cuenta que uno, no es maltrato, por ejemplo, estar con una persona de 75, 76 años, recién operada y bajada de un remis de escobar donde había que ponerle cada cinco minutos, porque la gente que está operada de catarata en este momento puede escuchar, tenés dos o tres días que tenés que poner gotas, cinco clases de gotas, cremas, un parche, tres veces me hizo ir por una pavada en un certificado, porque según ella no encontraba el fundamento que dijera que mi hermana, que es auxiliar, porque esto fue en marzo, entonces yo, con la responsabilidad que tenemos ambas con nuestro trabajo, yo le dije, mirá, Ani, pedite vos para cuidar a mamá, porque yo estoy a cargo de un grupo en pleno periodo de adaptación, no puedo faltar en marzo. Entonces ella no encontraba el motivo por el cual mi hermana no tenía que estar a cargo de un familiar enfermo. ¿Cómo me va a encontrar el motivo? Me está cargando. Entonces hay que ver, a veces los maltratos no pasan, porque una palabra dicha de más, no es solamente eso. Ahora, ¿usted cree que había necesidad de llegar a esta situación? Porque hoy estamos hablando de una situación de estas características. Yo me sentí asfixiada. Cuando todos los días hablamos, por ejemplo, de la violencia de los chicos en la escuela, criticamos mucho eso, la violencia de los padres hacia los docentes, y hoy terminan ustedes involucradas en esto. ¿O cree que esta es la imagen que se le puede dar a los chicos, a los padres, a la sociedad, señora? Sí, sí, te entiendo, te entiendo. En nuestras instituciones sí, y bueno, hay mucho de esto también. Hay mucho para trabajar los adultos, los docentes, pero hay un desgaste también muy importante. Como yo le dije a ella, si ella considera que es una barbaridad y es un insulto decirle que, por favor, haga ejercer la salud como un derecho, y en una situación que no sabemos cómo puede desencadenar, bueno, no sé entonces. ¿Cómo lo puedo? ¿No es cierto? ¿Qué va a hacer usted ahora? Porque ella dijo que va a iniciar acciones penales por lo que sucedió ayer. Sí, sí, sí. No, y seguiré la vía que corresponde, y de la manera más tranquila, con mi frente en alto, trabajando como trabajo siempre, con más aciertos, con más errores, con la gente que me apoya, porque tengo muchos docentes que realmente de esto me han felicitado. Yo no sé si es para felicitar o no. A ver, yo a ella le arrojé a la cara unas cuantas verdades y cosas por las cuales no tuvo respuesta, y creo que tampoco las va a tener. Pero bueno, yo seguiré el camino que tenga que seguir. ¿Dónde está la falla para usted en todo esto? Pero que quede bien claro que nunca a nadie le tocó un pelo a ella. Que yo haya tenido con ella una discusión y que por ahí las dos hayamos estado angustiadas. Yo en un momento, a ver, si alguien no te deja salir de un consultorio cuando querés salir, que lo que quieren, ¿por qué privar de eso? ¿Te imaginás que estaba como, viste, como si te asfixiaba, me sentía como oprimida, como digo que esto es de rehén? Lo mismo sentí de las otras personas. O sea, el momento que pasamos todos en esa situación, ¿no? Señora, ¿dónde cree usted que radica el problema de todo esto? Puedo decir por mí. ¿Qué deriva en toda esta situación? Yo creo que el sistema en realidad de licencias, más allá del control que se debe hacer y se tiene que hacer, porque es como yo te decía, hay gente que utiliza más las licencias, las utiliza para otra cosa, las disfraza. Me parece que, viste, se puede hacer un control, pero es como decían las chicas del gremio de Suteba. Si a ella le corresponde y tanto quiere abocarse a cumplir una reglamentación, que trate de hacer las visitas domiciliarias. Y después los gremios también. También se hace un seguimiento de todo esto, ¿no? Señora, yo le agradezco mucho la gentileza que tuvo de atendernos en la mañana de hoy, porque obviamente era su palabra también la que faltaba para toda esta historia. Y bueno, ojalá que esto no vuelva. Primero, ¿qué vuelva a pasar? Te repito, no para nada, pero cuando realmente te tocan un familiar que está con un estado de salud delicado, es como que también es un límite. No se puede andar jugando con estas cosas. No se puede estar yendo, viniendo de un médico para el otro. Porque esta burocracia a veces, cuando ella no firma dos días para hacer un reposo, porque tenés fiebre, porque tenés bronquita y demás, uno lo perdés dando vuelta. Uno lo perdés viniendo para acá y para allá. Uno siente, ¿no? Como una especie de manoseo que vos decís, a ver, ¿por qué? Y después terminamos yendo al jardín enfermos, ¿viste? Con tos, estamos con los chicos, terminamos como en una situación, ¿viste? Todo el mundo de, ¿no? De recaídas y de volver a... Así que bueno, yo te digo la verdad, Danilo, por ahí, este... No voy a negar que tuvimos una discusión y una, ya te digo, un intercambio de palabras. Habrá cosas que a ella no le habrán gustado que le cuestionen. Pero en ningún momento a mí se me cruzó ni agredirla, ni, a ver, revoler un cenicero, afectarle su lugar, su espacio, ¿no? Y ese señor, yo quisiera, y voy a averiguar de ese señor, porque además después que yo me voy, que me voy caminando tranquilamente, que me voy al consejo y demás, hay un señor que sí, que se habla de un señor calvo, si no me equivoco, era una persona que decía llevar la licencia de un amigo. Y yo voy a averiguar quién es, porque si es capaz de firmar alguna licencia que lleve un amigo... A ver, los que estamos pasándola y haciendo malabares y penando... ¿Qué pasa con nosotros? O sea, ¿por qué hay que pagar justos por pecadores? ¿No? ¿Y por qué involucrar a gente que iba llegando al consultorio después de no sé cuántos minutos, un rato, no sé? Te digo lo que me llega a mí, ¿no? Pero seguíamos, ¿no?, acaparando testigos cuando ya la situación había pasado y cuando... Yo lo que le pido a la gente que estuvo conmigo, que realmente hay una persona que es una representante de un gremio, y me parece que lo vivió bien de cerca, bien de adentro, toda esta angustia, todo este momento, ¿no?, difícil para todos, porque la verdad que... A ver, yo no me voy a andar victimizando de nada, pero que tomen cartas en el asunto y que también puedan expresar cómo se sintieron, qué sintieron cuando alguien les dijo que cerraran la puerta, que de ahí no salía nadie. No, no, a ver, no había un loco desquiciado rompiéndole todo y atacándola a ella, ¿eh? No, no, no. Había una sencilla docente, como soy yo, con una hermana que en este momento está tirada de una cama y nadie la fue a ver y ya tenemos las dos días perdidos y con pérdidas monetarias, inclusive, que fue a reclamar y a dar, ¿entendés?, su opinión respecto de un certificado que ella consideraba que estaba incompleto y que al final, de cuenta, no me firmó ni dos días, ni tres días, todo quedó en la nada. Después se llevó a la gente que estaba ahí dentro con sus respectivas dolencias, como te digo, a declarar, bueno, no sé. Seguiré el camino que tengo que enfrentar. Yo lo único que te digo es que nadie le tocó un pelo a ella. Si ella se golpeó con una puerta fue porque realmente me la estaba trabando y yo hice fuerza para salir. Es así de clarito. Y los demás lo vieron y lo pueden decir. Yo tengo un par de audios que por ahí te los voy a hacer llegar para que, es más, ya están circulando, dijiste que estaba ahí dentro, que te va a decir lo mismo que te estoy diciendo yo. ¿Audios del momento de la discusión? Sí, 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 sí. Y de cómo se sintió la gente que estaba ahí dentro. A ver, era para llamar a la policía cuando no había nadie que la estaba, a ver, matando, tirándole las cosas y estaba, a ver, yo estaba desbordada de angustia pero desde otro lugar, no desde el lugar de querer ir a matar a alguien o a colgarla porque no. Bueno, de última no nos firmaba una licencia, me firmaba dos días, de algún modo lo fui a solucionar. No me presento por segunda vez en su consultorio a ir a agredirla. Por eso no entiendo qué se le pasó a ella por la cabeza. Vanina, gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Buen día. Vanina Pancera, es la docente que hablamos hace instantes, ustedes la acaban de escuchar, la palabra que faltaba durante la mañana de hoy. ¿Cuántas cosas que también van quedando en claro en todo esto y cuánto de lo que uno pudo ir reconstruyendo de lo que pasó ayer en ese consultorio médico? La falta de un visitador médico, el tema de las licencias que sigue siendo polémico y que viene históricamente y la responsabilidad poco asumida del consejo escolar en todos los sentidos. Desde que, por ejemplo, no haya alguien a las 7 de la mañana que haya atendido la situación y que haya derivado en todo esto. Es también una de las fallas. pero lamentable que esto haya tenido que hacerse público y haya llegado también a estas instancias. Eso también es lamentable. ¿Vos querés agregar algo? No, estaba leyendo porque, digo, ayer en la tarde o también